Divino Es divino junto al Ranks Con baby Ranks Para mi dulce Boom, boom Desde el momento que te conocí Mi vida cambió Y con besos me llevaste hasta el cielo Y tu mirada hace que se agite mi corazón Es tu belleza que me quema por dentro Tu mirada me seducía a mi Y estoy sintiendo sentimientos hacia ti Yo quiero que recibas y sientas al fin Amor verdadero como el que queda en mi Es que me agrada y logras en mi Desesperación de seguir por mi Porque tu cuerpo ya esta cerca al fin Y me seduces a bailarme sexy Uh oh 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 Desde el momento que te conocí Mi vida cambió Y con besos me llevaste hasta el cielo Y tu mirada hace que se agite mi corazón Es tu belleza que me quema por dentro Todas las semanas eres tu mi bombón Y en la disco de caraccion balazo a mi som Desde tu presencia ya no tengo presión No tengo discusiones y ninguna decepciones Haciendo palajos ninguna compasión Valorame que es la pelota y siento atracción Amor de acción 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 Hasta el cielo Y tu mirada Hace que se agite en mi corazón Es tu belleza Que me quema por dentro Cuando se quiere Nadie nada No puede detener Tu agonizaba y tu cambiaste Mi suerte Mis esperanzas morían Junto a ese querer Fue desde entonces Que mi alma te entregue